No me ha fallado, tío, se ha quedado el PC aquí todo raro. Si crees que me deje mi tío, pues nada, mira. Esto y cuando pete ha petado. Bueno, hasta luego. Madre mía, ya me tengo que cambiar de PC. Actualizaré la gráfica o algo, a ver por qué, o no sé, con disco duro o no sé lo que será. Joder, tío. Ahí te va, ya. Hayes en este. Hayasemente, hayas. 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 Coja eso, si quieres Sí, aquí están Uno fuera Me ha dejado un miauskills por aquí, eh Vamos, que se han metido corriendo a la casita, eh Hostia Hostia, mira la llamada No veo, no veo Vale, le queda un toquecito dos, eh Cuidado, cuidado Hostia, pero tío Decir que tenemos aquí enfrente Claro, os lo sabe yendo Eh chicos Estoy cargando ¿Me ataca o qué? Ah, he tumbado Uno he tumbado No está otro Me está resucitando el bola ¿Sí? ¿Y paras ahora? O sea, a medio segundo has parado Sí, tío, lo estaba viendo Me he flipado Por aquí viene uno Sí, por aquí Vale, uno desintegrado Mal colega, salvarlo Mierda Toma, ha reventado Era Era corona, era corona No te dejaré No te dejaré Toma, ha todo tumbado Vamos Mira, 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 el cien pies humano Motti está disparando a otro, ¿sabes? Sí, 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 aquí, aquí Habían dos Y son corona Y ya lo he reventado No, no, no Me fui Motti ¿Qué? Papá de la cuesta Que yo ven Pero, Motti ¿Qué, qué? O sea, estamos nosotros peleando Y estoy muerta, cabrón Pero si está yo con dos Si estoy yo con dos Claro Se está matando a dos Que te he visto Cual hurra caída por la corona Hombre, claro Para irme para otro lado Porque si no me mataban Si no tenía casi vida Y me iba a curar Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 No, no ¿Qué coño? He vuelto ¿Dónde estabais? Yo había ido por la corona Porque me la había cargado Y he dicho Hostia, he suelto a la corona Y me he ido para allá Pero yo tenía ahí a dos Que me los he cargado Con el franco A dos o a tres Bueno, acabó la partida Miau Es miau, su culo Es que es como un montón No, no Ya ha vuelto Ya ha vuelto Como que Como que se ha puesto en negro Sí, es que No sé por qué Pero le pasa muchas veces Como que Se queda así como parado Y de repente sigue Pero hay veces Que te han parado Que se queda Y cuando tira a arrancar Se me van Las pantallas Se apagan Una de dos O es el disco duro O es la RAM Yo creo que es el disco duro Si ponemos una tercera opción Si ponemos una tercera opción Es nada Ya no te va el show Yo creo que es el disco duro Espero que es el disco duro Es viejito, ¿no? Vamos, hace un año Pero Desde el principio Ya me daba Me daba El problemilla ese Es como que se congela la imagen Se queda todo parado Y de repente a lo mejor Al segundo o al segundo Vuelve a todo en sí ¿No? Pues hay veces que hace eso Pero en vez de volver en sí Hace Y se apaga todo El PC sigue enchufado Pero de repente Se van todas las pantallas Esa la mierda Y se vuelve a poner Las pantallas Pero ya no están Los programas abiertos Ni nada Y si están abiertos Empiezan a dar error Ha habido un error Con no sé qué Con no sé cuánto A ver El de stream por la mano Es que también puede ser gráfica, ¿eh? Que no está procesando Todo lo que tiene Correctamente Puede ser Que no entiendo, Cervantio Yo miraré a ver si Ya le echaremos Tranquil Te agradece Pero mismamente Sí, yo Cervantio Sabe que puede venir Cuando quiera Y está invitado Cuando quiera Y si es para mirarme El PC más Yo te puedo hacer Un diagnóstico Pero las piezas Como no te las pintes No, coño Joder Me puede decir Mira, pues sí Esto que te pasa Es que yo no lo sé realmente Entonces yo creo Que creía que era el disco duro Porque yo creo Que era el disco duro Que a lo mejor fallaba O lo que sea Tú ten en cuenta Que a mí el ordenador Me tocó un sorteo Ahora luego te paso Por un par de programas Y le pegas un par de patrallos Para que te salga Ah, vale Hostia Thanks Sí, de estos de Rollo recovery O rollo a ver Qué le pasa, ¿no? Hace un testeo Y dices Mira, esto no está bien Pues mira Así Como te voy a pasar eso Seguramente Te salga el modelo De RAM y todo Que tengo Y mira Vamos a ver Cuánto me costaría Pillarme otros Otros 16 ¿Sabes? Para ir más Para ir más flojete Igual es por eso Hola Kakashi Adiós Kakashi No, no, a mí no me jodas Me cago en tu puta madre Para hacer las misiones A los cojones No, a mí solo me falta Franco tirador Y yo ya voy a ser fío ¿Qué hacemos? ¿Vamos o qué? ¿Dónde hay más piedras, tío? Piedras, piedras Hombre Estamos un pelín a tomar por culo Pero bueno Tenemos un coche por ahí Este no ha apagado Su taxi ha llegado Qué bonito es el amor Señor PUL A MOTI lo dejo ahí Yo voy con el lobo Yo voy con el lobo Venga Aún me acuerdo De la época En que aquí Por ahí Habían bicis plegables ¿Eh? Habían bicis Que se ocupaban Un sitio en el inventario Y tú te ibas por ahí Con la bici Pero ¿qué estás asegurado? Después nos hemos cargado la luna Oh, ¿qué están aquí? Claro, ahí no he parado Estaba salvando al otro Eliminado Eliminado No, no, aquí estaba necesitando al otro Vale, viene por ahí Viene por ahí Cuidado Es que te he visto Ya ha salido ya la rata Ha salido ya la rata Hay uno ahí No lo veo No lo veo Oh, qué putada ¿Sí? Sí, sí Ya lo he visto ya Pero que lo ves El de nana está aquí Vale, vale Lo veo Creo que Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena ¿Está muerto o aún está ahí? No lo sé Uy ¿Lo has matado tú? Sí, el que he matado yo Estaba tumbado Espera Voy a ir La tormenta Yo me voy en el taxi Mierda ¿Por qué siempre voy a los que tienen cepo? Me voy quemando rueda Hola, nana Hello Para tu bot que le den Y Mati, ¿dónde se va? Aquí están ¡Ah, regalito! Que le den el regalo Prefiero que Mati siga vivo No, coño Yo estoy esperando Creo que he marcado Que hay gente ahí Están ahí En el agua Me han reventado Me han reventado Yo, buenas horas Se activó el... Ah, vale Encima yo era el... Esto, el contrato Perfecto Por detrás viene gente, ¿eh? Está por el lado Qué bueno Mira, te había salido y todo Se ha quedado plantado ahí Todo chulo, chaval No me matas tú Me muero yo Ya te digo Uno que se va a salvar Kofi, ¿qué tal? Cuando vamos a Sala Pues nada A Sala Si nos echamos... Si nos hacemos un trío Con Nana ¿Quién se va? Yo Enchufa Enchufa directo Enchufa directo Enchufa directo Que quiero ver el trío Mira Hombre, el gesto del puntero Laster Mola un montón Si, tío ¿Dónde está? Página 5 Página 5, ¿pero de la tienda? En la base Ah, del pase Ah, va, te lo dan Logro Logro inalcanzable He evadido un contrato Ajá ¿Eres Capi, Moti? Si, voy Voy a pegarle pata de un volador a Anafa En el medio estoy Un momento, loco Venga Venga, buenas, chuf Venga Venga, buenas, chuf Hasta luego Kofi, tú tienes la de Disper ¿Quieres cartas? No, está en su canal Ahora, las Ahora, las No, no, no , no Es ¡Suscríbete! 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 Me está voliendo a ver todo lo que le han dado ¡Mmm! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa Javi, tío? ¿Cómo va, Javi? bueno a ver si te mejoras tío tío mira pues aquí aprovechando el ratito que se puede enano para estar con estos aquí jugando ahí traes un rato también y mañana te voy a estar al lío a full para un par de latigazos a nana para sacarla de la cama joder lo peor es que no lo ha negado yo es que me paro así tío pero la verdad es que me he petado sabes tengo 45 puntos de la campaña y ahora aún antes de enero tengo que hacer mudanza también de la nave de mi padre para traerlo aquí a casa para lo que no queramos tirarlo ahí sí voy a morir ahí sí que voy a morir chaval y y el cumpleaños a los reggae no falla Mejor no pregunto. Me voy a quedar muy corto, voy a ir al Tornadito y rectifico rumbo. El primer jugador en volverse cromado. Ya me está llamando Calgo hasta el juego. Qué fuerte. Ya van cayendo. Ya se va. Están los dos aquí tío. Están los dos aquí. Es normal que estoy. Me cago en tu puta vida. Voy a ver qué puedo hacer. Y Zervan, como siempre, cae en otro lugar. Ay, eh. Es contigo. ¿Payasa? El mate, como siempre, cae en otro lugar. Liándola. Yo liándola, como siempre. Están los dos aquí, eh. No sé por qué caigo tan lejos. No, no, no. Yo voy para allá. Tranquilos. Me muero en 28, 26, 24, 22, 20, 18, 17. Catorce. Catorce, doce. Estoy llegando. Estoy llegando. 10, ocho, seis, cuatro, dos. ¡Muero! Lo tomo la tarjeta. Lo está hecho usted. Vámonos, Nana. ¡Banana! ¡Ande! Aquí hay tiros ¡Banana! ¡Hola Moku! ¡Ven aquí! ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que si te miro me veo reflejado en ti O ya no te miro Ahora sí Amor de Mokos ¿Pero con o sin COVID? Con, obvio Siempre con ¿Puedo hacer Moku el coche? Sí Vámonos Mira, pilla el turbo con el coche El turbo de la izquierda Marca en el mapa Estaban ahí, estaba ahí a la izquierda Capullo, te he dicho, pilla el turbo de la izquierda Sí, pero ahí se están pegando tiro, mamón Joder, joder Joder, como derrapa esto Joder Vamos a los lobos Madre mía, no Venga el pack, me a verás Tenemos aquí una cobertura Cobertura hecho gratis Hola A ver si te quieren Mira aquí a la planta esta Buah, no tiene nada, tío A ver si sale algo rápido Espera, espera, a ver si sale algo rápido aquí Métete aquí en el hoyo Dale, va Saca ahí el huevo Ahí estamos Bueno Soy el rey, soy el rey del mal A la muerte, sigue pillando cosas Sigue pillando cosas Vale no, no se lo voy a pillar yo Como al azul El spray lo quieres? Hmm, tengo uno Mh, tengo uno ¿Cache? ¿Cómo salimos de aquí? Moco Ya no es Moco Le queda un toque, le queda un toque Joder Mala el colega, mala el colega Me ha puesto fino, me ha puesto fino Me ha puesto... ¡Hostia! Que hijos de puta, Gano Que hijos de puta Vale, vale, el otro, el otro Hasta me lo he dejado fino, ¿eh? Está aquí ¿Puedes venir aquí abajo, Cerva? Sí, voy Blanca Se arrastra Los dos perrillos, míralos Aquí, oye Estamos siempre le danza rosa aquí, ¿eh? Sí Estamos segurando Madre mía, madre mía, madre mía Una ahí Y otra ahí Pues nada, hasta aquí llegamos Buah Buen número Yo creo que me he hecho una más Y se ha tomado por culo, ¿eh? Que ya es suficiente Suficiente Me han abierto los que tienes de juego, ¿eh? Lo raro es que no me haya petado ya, Javi Ten en cuenta que yo me bebo de normal Dos, tres monsters al día Seguro Y luego aparte, bueno Después de comer algo, me hago un cafetito o algo, ¿sabes? No me hago el monster, pero me hago el cafetito O sea, que voy a enchufar todo el día, ¿no? A cool A tope El día que me las deje, tío, que diga Ah, ya no voy a beber más Voy a ir más apagado Voy a hacer una barra para un chave por ahí sentado Solo tú puedes invitarles a esta fan de Pablo No compartas tu contraseña No, no, olvídate Qué locura, dice ¿Tú por qué te bebes uno y te pones esto enchufado? Estoy sano No, no estoy sano Lo que para es que no voy al médico desde que era pequeño ¿Sabes? El día que vaya, yo soy como el señor Vance El día que vaya me dice Mira, ¿tienes todas las cosas? Haciendo presión Como te cubres una Te entran todas, ¿sabes? O si siguen llegando Al final reventarás Pues eso Ay, yo estoy más roto con una Play 1 No, hombre, no No son temporadas Es verdad, como te pones bien, tío ¿Dónde caemos, chicos? Vamos a terminar bien Caras, según tocamos el suelo nos violan Yo tengo más mala suerte marcando sitio Por eso nunca marco Por eso nunca marco Sí, por el Voodoo, ¿no? Pero por eso Hay veces, tío Que son temporadas, tío Y dices Es que llevo una negra Ahí va El primero Venga, chicos Que nos vamos con una coronita Hola Tira este ¿Verdad con el escopeto? ¿No es normal? Me voy con el temazo A ver Oh, sí, ya tengo un escudito ¿Lo queréis? Podéis Me lo quedo yo Oh, cofretotcho A ver qué me das Oh, aquí hay uno, ¿eh? Oh, my God Oh, my God Oh, my God Tu casa Esto es normal Nada, nada Nada Mira Premio Ojo, otro Otro Como caen, chaval Como caen Eh, chicos Ya que estáis aquí Momento de la diabetes Vale, baile del gueto Baile del gueto Que no sabe lo que es Mira, aquí hay moco Vale, podemos irnos deslizándonos Al siguiente punto Que son las casitas Sí Arbonlandia Arbonlandia No ¿Qué? No, 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 no No, no Ojo No 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 Hay uno, eh Eh, pero si tiraba una bengala Si tiraba una bengala Si tiraba una bengala Espera, voy a plantar un arbolete Necesito gradear un poquito las armas No, 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 no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no Se ha tirado, eh Se ha tirado, está aquí, está aquí O sea, cuidado, cuidado Está aquí, arriba Cuidado Zervan Tienes una arriba, eh Si se tira Te trinca Si se tira, te trinca Si se tira, te trinca Joder, otro en el matojo ¿Ves? Ya lo tienes ahí Casi Casi A un toque de vida Puto de no saliendo los huevos Cristian Dior 86 Ojo, eh Ahí está, eh Ahí está Ahí está A la zona Súbete Súbete Ojito Ojito Oh, bienvenidísimo, payaso ¿Cómo estamos? El payaso para si troll Señoras y señores A ver, vamos a hacer un S.O. A la izquierda Ahí Saqueando No tengo bolsa ahora Hala, adiós Cristian Dior Gracias, nada No se ha pegado No, no No se ha pegado Ah, gente Una Vamos a priced Low Ahí tendemos no Te van a ganar Casi Que Infartito Lo mismo te digo, Javiman Es un crack Y se ve que eres un crack guay así Ya sabes que aquí estoy parado cada falta Yo ya sabes que no lo digo de broma Y cuando me has hablado o me has dicho algo Ahí he estado O sea que ya lo sabes Ya te dije que Aquí más con un streamer tienes un colega Y no me arrepiento de haberlo dicho O sea que soy así Cuando necesites algo Estoy aquí Y decir, sí, claro Yo esto ya es para siempre Salud you baby Luego entra a mis directos Y solo me dice cosas feas Pero bueno Oye peligro Y se tira de cabeza Hasta que me hago una kill real Que no, que no Ya, ya lo sé Javi No te preocupes Lobo quítate Mira nada, mira nada Uy Joder tío, puto lobo de mierda macho De verdad que asco Pues nada Vamos a hacerle una raid Sí, 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 a alguien Con esto hay un bizcocho, ¿no? Me coméis toda la... Ay, muy Pues nada, nos vamos a ir con la dejo 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 de 36 O sea que Muchas gracias a todos por venir Chicos Servan Nana Los quieren chicos Igualmente tío Nos vemos cuando queráis Y esto es vuestra casa Un beso y un abrazo Chao Pues nada chicos Nos vamos de raid Sí, llega hasta el final el payaso Lo siento Ya es que esto Parece que llevamos 40 minutos Pero no, ya llevamos rato Lo parece que me he apretado el directo a mitad Y hemos seguido un ratito más Muchas gracias de todas formas Por ese efecto de raid Un abrazo muy grande Nos vemos mañana Y nos vamos de raid Ahora con Abejonejo Así que Os doy las gracias Y nos vemos ya Chao Chao Chao